Casi 250 kilómetros por hora, esa es la velocidad que ha llegado a alcanzar el primer ministro ruso, Vladimir Putin, al volante de este Fórmula 1 de la marca Renault en el circuito de San Petersburgo. Putin ha satisfecho de esta manera su curiosidad de subirse a uno de estos bólidos, aunque antes ha tenido que escuchar las recomendaciones técnicas de los responsables del equipo francés. El repentino interés de Putin por estos coches llega apenas tres semanas después de que Rusia haya alcanzado un acuerdo con el patrón de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, para acoger una prueba del campeonato del mundo de la disciplina. Será a partir de 2014, en el nuevo circuito que se va a construir en Sochi, la localidad del suroeste de Rusia que está previsto que acoja ese mismo año los Juegos Olímpicos de invierno. La Fórmula 1 es un deporte con cada vez más adeptos en Rusia, especialmente desde la llegada a los circuitos de Vitaly Petrov, el primer piloto ruso de la historia de la Fórmula 1, que ocupa esta temporada el volante de uno de los monoplazas de la escudería Renault.